Este canal está patrocinado por Zacatruz. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! Y lo primero, antes de nada, desearos a todos feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Este año, para felicitaros desde aquí de Freaky Guías, hemos decidido hacer, como dice el título, un mega sorteo de juegos de rol. ¿Y qué juegos de rol vamos a sortear y cómo vamos a sortearlos? Lo primero, seguro que lo que queréis saber, es qué vamos a sortear aquí en Freaky Guías. Vamos a sortear, primero, un manual básico de un juego de rol que ha estado entre nuestros favoritos de este año y que, personalmente, me encanta, como es este Tales from the Loop. Este libro básico de historias del bucle, vamos a sortearlo para una persona aquí en Freaky Guías. Si queréis ganar esta historia del bucle, de este mismo historia del bucle, de hecho, no lo voy a dejar de pie, lo voy a dejar así cuidadito, historia del bucle, pues lo vamos a sortear aquí en Freaky Guías. Y también, ¿qué más vamos a sortear aquí en Freaky Guías? Esto va a ser un sorteo, pero tenéis también otro sorteo, otro sorteo de Mundo de Tinieblas. Libros que estos no los habéis visto aquí en el canal todavía, pero que los vais a ver seguramente a principios de año, como son La Caída de Londres, La Caída de Londres, esta campaña para la quinta edición de Vampiro, esta campaña que lo estoy preparando y es un campañote, y este libro, este suplemento de El Sabbath, La Mano Negra, para la quinta edición de Vampiro. Tanto esta Caída de Londres como este Sabbath lo vamos a sortear aquí para todos vosotros. Bueno, para todos vosotros no. ¿Cómo podéis ganar? O vamos a sortear esto por un lado, o esto por otro. ¿Cómo podéis ganar estos libros de rol? Diréis, estos libros que son libracos de rol. Son unos libracos de rol. Ya os estoy diciendo que todos y cada uno de ellos son fantásticos. Bueno, de hecho, el único que realmente solo le he visto en diagonal por ahora es este, y tiene también muy buena pinta. Así que son todos libracos. Bueno, ¿cómo podéis llevaros estos libros? Si os estáis preguntando ahora mismo, ¿vale? Bueno, pues la forma de llevaros es lo siguiente. ¿Cómo va a ser este sorteo? Es un sorteo navideño, ¿vale? Así que va a ser un sorteo hasta Reyes, ¿vale? Va a durar donde toda Navidad, bueno, donde toda Navidad va a ser posible la participación. ¿Cómo podéis participar? Bueno, participación es súper sencilla. Vais a tener que suscribiros al canal y escribir abajo con quién jugaríais estas partidas, ¿vale? Y, bueno, más, espérate. ¿Con quién jugaríais estas partidas y otra cosa más? Y un comentario que me llega a la patata, ¿vale? Un comentario bonito sobre qué es lo que más os gusta de Friki Guías y de la reseña de Friki Guías, ¿vale? Venga, como es Navidad, vais a tener que vosotros que subirme el ánimo a mí, ¿vale? Vais a tener que poner con quién jugaríais estos juegos y por qué, y qué es lo que más os gusta de la reseña de Friki Guías. Las dos cosas. Tenéis que estar suscritos y escribir un comentario en este mismo vídeo, ojo, cuidado con eso, que indique qué es lo que más os gusta de la reseña de Friki Guías y con quién jugaríais estos suplementos. Y, bueno, podéis poner también por qué, ¿vale? O sea, os voy a hacer escribir un poquito, ¿vale? Y que yo os tenga que leer, ¿vale? Eso. Si hacéis eso, podéis participar en un sorteo que es este, Historia del bucle, ¿vale? El libro físico. O también en otro sorteo que va a ir estos dos libros de Mundo Latinoamérica. Y, por cierto, lo digo desde ya, lo siento mucho para la gente que seáis de fuera de la península, ¿vale? Pero los libros los voy a enviar yo y me sale muy caro enviar cosas fuera de la península. Así que este sorteo, lo siento mucho, en este caso ni PDF ni nada, va a estar solamente a la gente de España en la península, ¿vale? Ya os lo digo. Lo siento. Sé que me veis muchos de Latinoamérica y muchos de las islas y, joder, ya lo siento. Pues ya me gustaría ser uno de estos youtubers que nada en dinero y poder mandaros un libro a todos y cada uno que escribís y mandar libros a Sudamérica, a las islas, a lo que sea. Pero, por desgracia, no es la situación actual al menos, ¿vale? Así que nada, lo dicho. ¿Queréis un Historia del Bucle o queréis un Sabbath y una Caída de Londres? Pues en este mismo vídeo, hasta el Día de Reyes, tenéis para hacerlo. Tenéis que escribir con quién jugaríais estos libros, estos suplementos, por qué, y qué es lo que más os gusta de la reseña de friquillas. Subidme la moral a mí porque es Navidad. Vais a hacerme un regalo navideño en ese sentido. ¿Qué os parece? Vosotros me hacéis regalos a mí y yo os hago estos regalos a vosotros. Lo dicho, hasta el Día de Navidad tenéis. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, le podéis dar me gusta, suscribiros al canal, leéis a la campanita para los avisos de vídeos nuevos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.